de una persona que además ha estado esperando durante toda la pausa porque dice que luego es muy difícil hacer entrar la llamada. Buenos días, muchas gracias por la paciencia. ¿Cuál es su nombre, su apellido? ¿De qué zona nos está llamando? Buenos días, mi nombre es Carmen Quiroga, yo vivo en la zona sur, soy una persona de la tercera edad, tengo 71 años y otros factores de riesgo para el coronavirus, por lo que sé cuidarme para que no me ataque, pero a pesar de tener licencia vigente y tener carro, no salgo por terror a que me aprendan por ser de la tercera edad y como sé que no puedo dar mordida por principio, probablemente acabe, como usted ha descrito en alguna instalación sucia, presa por ocho horas y bueno, a eso no estoy dispuesta, no me ha pasado sencillamente porque no salgo en carro, voy a mis actividades que tengo que hacer porque todavía tengo familia a mi cargo, el día que me toca, respetando el carnet, no por susto tanto al coronavirus, sino como le digo a que sea después sancionada con mi ancianidad, que así cree la gente que uno a los 71 años es anciana, no soy anciana, pese a tener otras enfermedades, ahorita estoy cocinando para mi familia y como le digo, eso de que en el alto infringen más es otra de las barbaridades que se dicen gracias al racismo y a la discriminación. La gente del alto probablemente tiene más necesidad de salir que la gente de la zona sur, yo soy jubilada, tengo mi renta, entonces no tengo mucho que preocuparme, ¿no? Entonces, eso de decir que en la zona sur no hay tanto es un prejuicio. ¿Qué es lo que usted ve cuando sale respecto a los carros, por ejemplo? No solo tienen un carro, en la mayoría de los lugares donde yo vivo tienen dos y tres carros, entonces es muy probable que usen uno, el otro, aquí hace rato que no hay control, parece, por lo que me cuentan, así de que se ponen un letrerito que dice autorizado y pasan, ¿no? O sea, no es, pero en el alto, estoy segura que les controlan hasta que lo que respiran, ¿acaso no sabemos? Cuando usted sale, ¿ve muchos carros en la calle? Claro, muchísimos, algunos tienen autorización que no sé si es verdadera o falsa, otros tienen uno que dice, ¿cómo dice? Suministros, no sé qué, pero algunos son minibuses y otros son autos, o sea que probablemente también eso no es completamente cierto, pero como le digo, ese prejuicio y ese racismo a mí me enferma. Si la gente en el alto tiene que salir más es porque tiene que comer, ¿qué van a hacer? ¿Van a vivir con clientes bolivianos cinco meses? Yo les invitaría a las señoras que vivimos por aquí, ver cuánto dura clientes bolivianos comprando para la comida, solo la comida, ¿no? No estoy hablando de servicios ni nada. Le agradezco mucho por su paciencia y su llamada, muchas gracias. No tiene por qué usted. Y además la compañera nos echa por la borda también dos prejuicios, uno que en el alto desobedecen, y la segunda cosa que la gente de la zona sur repudia a la gente del alto. Basta de polarizarnos, basta de mirarnos desde esa manera. Esta compañera nos está llamando desde la zona sur para contarnos, bueno, lo que ve en su contexto. Bueno, les cuento que tenemos ya los resultados de el famoso concurso desistiré, joderé, etcétera, etcétera. Y es muy interesante el resultado siguiente. Les voy a ir leyendo. Mariela y Renata han tenido 31 votos a favor. Cristina Bengolea ha tenido 27 votos a favor. Augusto Uriah Flores ha tenido 22 votos a favor. Y Santiago Quintana ha tenido 6 votos a favor. Vamos a ver. Por supuesto, Andrés Aramayo es el vencedor. Tenemos la versión de Andrés Aramayo. Mientras Yolanda busca la versión de Andrés Aramayo, yo les voy a decir que Radio Deseo, digamos, 89, voy a calcular como si fueran 90 votos, más 50, 140 votos, más 40, 180 votos, más 30, 210, más otros 30, 240, más 22, 260, más 6, 266. 266 personas se han dado el trabajito de votar por el concurso Resistiré, Desistiré, Joderé, Me reiré, que ha sido un concurso hermoso. Las versiones finalistas están en la página web de Radio Deseo. Yo le voy a pedir a mi equipo de producción que por favor, que por favor ya publique absolutamente todos los resultados, es decir, todas las versiones de Resistiré, Desistiré, Joderé, tanto las escritas como las musicales. Tenemos listo. Entonces, vamos a escuchar a la canción ganadora, que es una interpretación de Andrés Aramayo. Por favor, Andrés, hoy mismo vamos a hacer el depósito de los 100 bolivianos de crédito a tu celular. Si la producción ya tiene el número de celular de Andrés, que por favor me lo pase. Si no, hay que comunicarse con Andrés Aramayo para que nos dé el número de celular al que quiere que le depositemos sus 100 pesos de crédito. Yo creo que es un premio muy pequeño y el premio mayor es la alegría de crear, de recrear, de destruir y de reírnos de esta pandemia y todas sus falsedades. Vamos entonces con la música. Cuando el gobierno nos reprima, cuando hay abuso de poder, mientras el racismo no se extinga y la iglesia insiste a con joder, mientras el milico tire balas y al pobre se le quite la voz, y al Paco le sigan dando ganas de reversionar esta canción. Desistiré de acatar tus reglas, renunciaré a obedecer y nunca callaré, y aunque me tachen de salvaje y sedicioso, seré la piedra en el zapato y jamás claudicaré. Denunciaré todas las injusticias, cuestionaré las normas y siempre incomodaré, y si la cana y el gobierno me persiguen, los joderé, siempre lo haré. Denunciaré todas las injusticias, cuestionaré las normas y siempre incomodaré, y si la cana y el gobierno me persiguen, los joderé, siempre lo haré. Deseo 103.3 El espacio autogestionario La Virgen de los Deseos, en tiempos de pandemia adoptamos una nueva modalidad en nuestro restaurante. Entrega a domingo.